Hola a todos y a todas. Gracias a la Escuela Ionaia Excelere Consultora Educativa por permitirme participar del segundo Congreso Virtual sobre Educación y TICS, la Escuela del Futuro. Un especial agradecimiento a Natalia Gil por tan cordial invitación. Quien les habla es el profesor Sergio Bocio de Villa Cañás de la Escuela Normal Superior número 38. Este trabajo se llama El Celumetraje. Mucho se ha hablado de incorporar el teléfono celular en el aula. Este permite ser un abordaje distinto del tema, de cómo utilizar el teléfono celular como un recurso didáctico para mostrar lo producido de una historia que contamos. El teléfono celular como una forma de expresión, interactuar con este dispositivo en el aula y transformarlo en una herramienta sin prohibirla ni censurarla. incorporarlo además como una técnica más de medios audiovisuales disponibles, como el retroproyector o el proyector digital. Fomentar la producción audiovisual y la creación de celumetrajes tiene que ver con hacer accesible a la gran mayoría de usuarios de las tecnologías compactas la producción de contenido audiovisual. Y es también intención transformar el recurso tecnológico, que es el teléfono, para potenciar las TICs en el aula. El término celumetraje lo tomo a partir del campamento digital realizado en la ciudad de Rosario organizado por el gobierno de Santa Fe. En una impronta fuertemente educativa donde se trabajó junto con otros docentes y los alumnos y se interactuaron con dispositivos digitales experimentando nuevas formas de aprender. Luego de eso, tomo el término de celumetraje para incorporarlo al aula. Ese proyecto de incorporación del teléfono en el aula fue premiado por Microsoft en el segundo foro argentino de docentes innovadores. Posteriormente, fue requerido por la UNESCO para formar parte de los estándares de educación de la misma. Con este proyecto se integraron con mucha facilidad las distintas áreas del colegio y de la comunidad toda. Es un proyecto interdisciplinario en cuanto a que las áreas de tecnología de la información y la comunicación, las TICs, que es mi materia, se mancomunaron con las ciencias sociales, las ciencias naturales, la educación artística, que participaron en la realización, la corrección y en el diseño de las distintas etapas del proyecto. Se trabajó mancomunadamente en este mismo con distintos docentes. Durante el rodaje y el visionado del mismo, se integró después a toda la familia y a la comunidad toda. Todo esto se logra por lo altamente motivador que es el trabajo. En los contenidos conceptuales, se recorrió un amplio abanico de opciones en un solo pretexto. Con pocos proyectos pude trabajar tan fácilmente tantos temas. El secreto de la motivación, como decía Pestalozzi, motivar para enseñar. Se recorrió desde los aspectos técnicos y artísticos del guionado a cómo expresar con el celular. Les enseñé los aspectos técnicos de la iluminación, paneo, traveling y todas las características propias del microformato, que tienen movimientos más suaves y más cortos que el cortometraje. Ya vamos a ver esto. Los aspectos técnicos de la realización audiovisual. El remix, el stop motion que voy a describir más adelante, el cortometraje. Pude recorrerlos por distintos software, editores y conversores. Trabajar con códex de video y con plugin, para luego pasar conceptualmente a los distintos soportes web. Pocos trabajos ponen realmente el pensamiento en acción, despertando la creatividad y la imaginación de los alumnos. En un esfuerzo común, un trabajo en equipo, respetando en ese pensar las ideas del otro. Es realmente un trabajo colaborativo. En los contenidos procedimentales, se parte de una discusión, de un brainstorming, de una lluvia de ideas. Después, un debate sobre los conocimientos previos. Es decir, qué herramienta conocen desde antes, qué software manejan y con cuáles tecnologías se sienten más cómodos. Para proceder al pensamiento del guionado. Es decir, llevar el pensamiento a la acción, guionizar la idea, conceptualizar el historiboard. Esto requiere de un alto poder de síntesis. La definición de roles se realiza posteriormente según los conocimientos previos del alumno, atento a las inteligencias múltiples de ellos. Se procede a obtener las imágenes con la cámara del celular, a producir las imágenes en la computadora, a manipular y editar esos archivos digitales, utilizando los distintos software que involucran el proceso. Pasando luego una evaluación con una exigente autoevaluación. Acá el adolescente es un formidable autoevaluador, es muy crítico de su trabajo. La autoevaluación funciona efectivamente. Para luego hacer una revisión, observación y publicar y promocionar efectivamente lo que se hizo en la web. Como docente de tecnología veía siempre que era pesado para los alumnos aprender a manejar un software o una tecnología en particular. Ahora, al ser tan motivador este trabajo, no me dio trabajo enseñar. La resolución de problemas se transformó en algo simple por la alta motivación. Pude trabajar con software de código abierto, pude hacer una introducción de lo que es el freeware, el hardware, los procesos online. Por eso, también se procedió a un profundo buceo en la web de diferentes portales que proveen software de uso libre para bajar y utilizar. Aparecieron durante el trabajo nuevos conceptos a tratar como, por ejemplo, descomprimir esos archivos que vienen en formato RAR o ZIP. Hubo que instalar esos software, reconocerlos para utilizar. Entonces me pude pasear lúdicamente por mucho software sin que se sintieran presionados. Por ejemplo, para proyectar el video con el proyectador digital había que pasarlo a DVD, a formato DVD. Entonces tuvieron que utilizar el nero para pasar a formato DVD. También tuvieron que convertir el formato MP4, el 3GP de los teléfonos o el formato MOV o AVI de las cámaras para que los acepte el Movie Maker. Y aproveché para que conocieran otras herramientas. Por ejemplo, los alumnos se trabajaban muy intuitivamente con el Paint, entonces los introduje un poco en el Photoshop. O trabajaron con el Movie Maker, pero les mostré también las virtudes del Camtasia. Claro que existen hoy software que resuelven todo en un solo paso. El Aquasoft, por ejemplo, es un software que decodifica los distintos formatos MP4, 3GP o el MOV o el AVI. Simultáneamente al editar los videos con títulos y subtítulos, fotos, transiciones. Incluso guardándolo como proyecto para su posterior modificación. O los guarda en formato DVD con un solo clic. Pero no era el propósito de este profesor. El objetivo es que el alumno conozca desde el principio el proceso y sus herramientas. De otro modo estaría enseñando el clic bobo. En el trabajo con los alumnos se puede ver fácilmente cómo colaboran entre ellos, cómo resuelven los problemas entre ellos. En la imagen de la derecha al medio hay una computadora que tiene cruces rojas. Lo que pasó allí es que el Movie Maker perdió la ruta de ciertos archivos porque migraron esos archivos de una carpeta a otra o lo estaban trabajando desde el pendrive en un momento. Con la mínima participación del profesor enseguida entienden, se enganchan y siguen trabajando. ¿Por qué digo de utilizar el teléfono celular como un medio audiovisual más? Los medios audiovisuales son los principales elementos en el proceso de aprendizaje. Se sabe que desde temprana edad todos nos vemos condicionados por estímulos visuales que se convierten en uno de los principales elementos del proceso de aprendizaje. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Yo agregaría que un infograma vale más que mil imágenes. Pero de todo lo que yo digo, escuchando solamente, nuestra retención es del 10%. Es decir, si ustedes se paran frente al Prisarrón explicándole cualquier tema a los alumnos, ellos van a retener solo el 10% de lo que ustedes digan. Si en cambio les muestran, mostrar para enseñar, viendo lo que se les está enseñando, la retención aumenta al 20%. Pero simultáneamente, viendo y escuchando, la retención se potencia al 65%. De allí la importancia de los medios audiovisuales en la educación. Y no debemos olvidar que el celular viene a integrar y a quedarse en la familia de los medios audiovisuales que ya disponíamos en el aula, como el retroproyector o el proyector digital. Específicamente, o el paso a paso para realizar un celumetraje. Es decir, una producción audiovisual pedagógica. Primero discutimos entre todos la idea. Siendo el docente el que tutela que la temática sea acorde a la que requerimos. Primero se lo hace en el pizarrón. Luego en la carpeta. Y después recién en la computadora. Ahí ya se realiza un prolijo storyboard que fue discutido previamente. La definición de roles, como dije, según inteligencias múltiples. Tomamos las imágenes del teléfono. Las bajamos a la computadora para su posterior tratamiento con los distintos software que mencionamos. Convertimos a formato DVD la producción para visionarla entre los alumnos. Y recién entonces estamos en condiciones de empezar a publicarla. Primero la compartimos en la web. Y después la promocionamos en la escuela y con la comunidad. El celumetraje es una verdadera usina de ideas. Es un gran disparador. Se trata de contar una idea o una historia en menos de tres minutos. Como microformato, el celular tiene una limitación tanto en los planos como en los movimientos de traveling, los paneos, la iluminación. Esto es por la resolución, sobre todo en los primeros teléfonos que producían un pixelado. Pero este pixelado cobra una estética particular que es muy aceptada en los jóvenes. Es la estética del low-fi, de la baja resolución. Que favorece el extremity y el ancho de banda. La atención en los adolescentes en la internet hoy es de pocos minutos. Entonces esto viene a cumplir con esa demanda o con esa característica que tienen los jóvenes en internet. Y esta baja resolución y esta producción de tres minutos se acopla perfectamente a las exigencias actuales. En la web se dispersa muy fácil la atención. Los jóvenes no están atentos a un contenido más que unos pocos minutos. Entonces estos videos deben adecuarse a esos hábitos. La cámara del celular tiene esa impronta que ingresa donde la cámara convencional no lo hace. Tiene un abordaje instantáneo y muchas veces íntimo de la realidad. Ya sea una confesión, un imprevisto, un blooper en el baño público. Hay ejemplos, por ejemplo, en el aeropuerto cuando Cindy Blooper no conseguía vuelos que estaban demorados junto con otras personas. Se puso a cantar a capela y con celulares los chicos la filmaron. Y antes que los noticieros tuvieran esa noticia en la televisión, ya circulaban en la web por todos lados los celumetrajes hechos por los chicos. Como dije, este nuevo soporte audiovisual tiene técnicas estéticas y narrativas que le resultan propias. Es el celular popular, económico, accesible y por lo tanto fácil de manejar. Es una herramienta ubicua. La producción audiovisual del celumetraje, el mensaje debe ser conciso, debe ser claro y contundente. No debe superar los tres minutos, por eso la contundencia en el mensaje debe ser rotunda. La técnica del stop motion casi no la uso. Resultó que captó la atención del alumnado, por lo que entonces tuve que aprovechar ese impacto disparador y motivador que tenía para poder incluirlo. Esta técnica es muy antigua, data desde Walt Disney y de antes. Está formado por contenidos audiovisuales hechos sobre imágenes fijas, de escáner, fotos, dibujos, maquetas o elementos como plastilina. Ahora, si en un cortometraje el guión está bien definido, en un celumetraje tiene que estar muy bien definido, en el stop motion tiene que ser sí o sí sobre un previo storyboard, porque tiene que ser muy preciso el mensaje, muy conciso el mensaje. Todo eso favorece al poder de síntesis en el alumno. Las técnicas de RIP, MIX, AMBURM son acciones técnicas del audiovisual contemporáneo, están bastante de moda. Se trabaja sobre obras ya existentes, modificándolas en su contenido, con técnicas de edición, de subtitulado, de musicalización. Ahora, la apropiación de estos contenidos pone en crisis los derechos de autor. Todavía no estaba en la ley SOPA y CINDE cuando yo hice este proyecto, pero les expliqué a los alumnos que se exponía esta técnica en clase con fines de lograr aptitudes técnicas para la realización de los elumetrajes, pero citando la fuente si se publica y sin modificar el contenido. Luego, se les enseñó a los alumnos otros sitios donde alojar los videos producidos. Los alumnos son charistas por naturaleza. Ellos enseguida comparten lo que hacen en YouTube, en Facebook. Bueno, yo les enseñé que hay otras plataformas como Vimeo, incluso que hace festivales de selumetrajes. Aproveché también para enseñar términos como el crosslink, para que linkeen lo producido entre un alumno y otro a modo de relato digital. Indudablemente hoy se pretende trabajar todo en la nube y abandonar la PC. De hecho, con el editor de video de YouTube, los alumnos se sintieron muy cómodos al poder combinar los videos, añadirle música, recortar los clips, insertarle transiciones y hacer todo lo que podían hacer con el Movie Maker, pero directamente en Internet y dejarlo allí alojado. Es lo que se viene, es a lo que hay que apostar. Muchos de los sitios donde los alumnos ponen los trabajos tienen un contador de visitas. Esto es un detalle también altamente motivador. Se sienten reconocidos con ese contador de visitas. Para mostrar lo producido, primero en la escuela, con el proyector digital, luego se suben a las distintas plataformas sharing, y también se participó a la comunidad educativa con el proyector digital, y se invitó a la familia en el cine local para poder mostrar lo producido. También este proyecto participó en Feria de Ciencias, por lo que se hizo un folleto tríptico para entregarlo al público y a los docentes. Este folleto tríptico se realizó con el software Publisher, así que otro software más participó en este proyecto. Desde la aparición del primer celular de Martin Cooper, que fue su inverter, a los modernos teléfonos celulares, poderosos dispositivos multimedia, lo que ocurrió fue que accedieron todas las capas sociales a este medio, democratizando así el acceso a la producción audiovisual. El hecho de formar personas capaces de comunicar, tanto desde la producción, como así también desde la distribución y el consumo, es transformar a nuestros alumnos en prosumidores y no en meros consumidores. Sin duda, estas nuevas tecnologías vienen a ampliar el espectro audiovisual, motivar el uso del teléfono móvil para mucho más que el envío de mensajes y la realización de llamadas, y el celular puede empuñar como herramienta de comunicación, de representación, de creatividad. Como docente puedo afirmar que las nuevas tecnologías proponen la realización audiovisual a la ciudadanía en general y que el cinematraje no sólo implica enseñar a los ciudadanos a sacar provecho de un dispositivo que les resulta completamente familiar y fácil de usar, sino también motivar al alumno a pensar historias, contenidos, mensajes que a partir de ahora podrán producir y comunicar en un soporte que se encuentra en pleno auge y muy a mano. Los elementos a considerar en un relato digital educativo están desde el tiempo de la videocámara. Tienen que tener los puntos de tener un propósito, una pregunta, la claridad de voz, el ritmo de la narrativa, una banda sonora adecuada, la economía de los detalles, se cuida la gramática, la lengua. ¿Hay algún alumno que no tenga un teléfono celular? Como dije, el acceso a esta tecnología fue vertiginoso y plural. Entonces, la repregunta es, ¿no fueron los alumnos los primeros en incorporar el celular en el aula y ese uso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Bajaron videos de YouTube? ¿Grabaron las clases de los profesores? ¿No subieron nuestras clases a la web? ¿Nos hicieron trampas? ¿Se machetearon con el celular? Hay Wikimatemáticas, por ejemplo, docentes trabajando naturalmente y esos videos quedaron posteados para sus consultas posteriores. En Wikipedia figuraba el impacto del teléfono con cámara en la sociedad y no figuraba el impacto en la educación. Entonces, he colaborado en Wikipedia con este proyecto, con el impacto del celular en la educación. Quiero agradecerle a todos los que hicieron posible mi participación en esta ponencia. Fundamentalmente a mis alumnos Y a Excelere.